Cuatro calles del barrio Bataola Sur fueron revestidas con asfalto, creando mejores condiciones de vida para miles de familias que habitan esta zona de la capital. Te eleva tu calidad de vida, aunque no tengas caro, también te eleva tu forma, tu actitud, sentirte bien. Ya no hay culpa sale. No, te sentir bien, te mejora tu salud. Las calles es una gran cosa para una comunidad. Evitamos los charcos, evitamos incluso hasta enfermedades, porque evitamos los charcos y no hay sacudos. Y también es una obra que no solamente beneficia al barrio, sino también a los otros barrios aledaños. Desde enero al cierre de octubre, se revistieron con asfalto más de mil calles en Managua. Los proyectos viales incluyen drenaje pluvial, así como agua y saneamiento. Con estas calles que estamos terminando hoy, completamos 1.024 cuadras totales ya de parte del programa Calles para el Pueblo, para un avance del 82.5%, lo cual también refleja la fortaleza del programa. En este momento continúa trabajando en 15 barrios adicionales. O sea que estamos cerrando el mes de octubre con 1.024, sobrecumpliendo, porque esperábamos estar en las mil, estamos sobrecumpliendo octubre y de los mediantes seguiremos, noviembre y diciembre. Para el mes de noviembre, las cuadrillas de la comuna deberán revestir con asfalto más de 200 calles. Pablo López, TV Noticias.